Música Hola que tal, los saludos les habla Angelo Rico y en ocasiones anteriores he comentado que mi primera oportunidad en bolsa Mi primer trabajo en los mercados fue como auxiliar de inversiones, no era un trabajo muy glamuroso, era de hecho el trabajo de menor perfil dentro de una mesa de dinero o dentro de una agencia bursátil Sin embargo era mi gran oportunidad, era mi gran oportunidad para empezar a aprender a invertir en bolsa, era mi gran oportunidad para aprender de aquellos que trabajaban en lo que yo quería trabajar Rápidamente cuando comencé en este empleo como auxiliar de inversiones, comprendí que mi jefe era alguien que sabía mucho de los mercados Era alguien que sabía mucho de inversiones, era a quien todo mundo recurría para pedir consejo, era a quien todo mundo recurría para pedir una opinión Para saber cual era su percepción de los mercados, rápidamente entendí que yo debía aprender mucho de mi jefe Pero mi trabajo en aquel momento, mi trabajo como auxiliar no me dejaba el tiempo suficiente Lo que decidí hacer fue empezar a llegar a trabajar a las 6 de la mañana Mi horario normal de trabajo era entre 8 y 30 de la mañana para llegar a la oficina y 5 de la tarde para salir de la oficina Yo empecé a llegar a las 6 de la mañana y empecé a salir a las 10 de la noche Adicionalmente comencé a ir a trabajar los sábados y los domingos ¿Por qué hacía yo esto? Porque resultó que entre las 6 de la mañana y las 8 y 30 de la mañana Al no recibir llamadas, al no tener jefes cerca, al no recibir órdenes Tenía todo el tiempo disponible, tenía la tranquilidad necesaria para adelantar trabajo Para poner en orden todo mi puesto de trabajo Para organizar mi día y en general para controlar todas mis actividades como auxiliar de inversiones Cuando eran las 10 de la mañana, yo prácticamente tenía todas las actividades del día bajo control A las 10 de la mañana le decía a mi jefe ¿Necesitas que te ayude en algo? ¿Necesitas que te colabore en algo? Si necesitas ayuda, me lo explicas y yo lo hago Me lo enseñas y yo lo hago Mi jefe me preguntaba, ¿ya tienes en orden tu puesto de trabajo? Y yo simplemente le respondía, sí, ya tengo todo en orden Simplemente explícame lo que necesitas y yo lo hago, yo te colaboro Paulatinamente, sistemáticamente, lentamente Mi jefe me empezó a explicar todo lo que yo quería aprender Me empezó a explicar cómo manejar el fondo de inversiones Me empezó a explicar cómo invertir en los mercados Me empezó a explicar toda la arquitectura de inversiones del fondo Cuáles eran las políticas de inversiones Cuáles eran las políticas de riesgo Y cuáles eran las políticas para tomar decisiones de inversión Me empezó a delegar funciones Me empezó a delegar responsabilidades Y en general me empezó a explicar todo lo que yo quería aprender Yo nunca le comenté que estaba llegando a trabajar a las 6 Y que estaba saliendo de trabajar a las 10 Tampoco nunca le comenté que iba a trabajar los sábados Y que iba a trabajar también los domingos Yo quería aprender Y para aprender necesitaba tiempo Y yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para tener ese tiempo disponible En aquella época mi jefe no acostumbraba a ir hasta su casa a comer o a almorzar Él simplemente comía o almorzaba cerca de la oficina para regresar rápidamente Pero a medida que me explicaba cosas A medida que me delegaba funciones A medida que me delegaba responsabilidades Empezó a ir hasta su casa a comer y a almorzar Y además incluso alcanzaba a descansar Porque sabía que yo estaba en la oficina Y cualquier cosa que ocurriera Yo estaría al frente de todas las actividades Y que además sabía cómo desempeñarme Frente a todas las actividades del fondo de inversiones En algún momento en aquella empresa Empezaron a revisar los horarios de entrada Y los horarios de salida de todos los empleados Y la Gerencia de Recursos Humanos Rápidamente descubrió Que yo llegaba a las 6 de la mañana todos los días Y salía a las 10 de la noche todos los días Y que además iba a trabajar los sábados y los domingos La Gerencia de Recursos Humanos Se lo comentó a mi jefe Y mi jefe hizo una reunión conmigo Y me preguntó ¿Por qué vienes a trabajar tan temprano? ¿Y por qué sales tan tarde? ¿Por qué además vienes a trabajar los sábados y los domingos? Yo simplemente le respondí Yo quería aprender Yo quería aprender de usted Yo quería que usted me explicara Yo simplemente quería tiempo Y busqué ese tiempo Yo únicamente quería aprender Yo te quería colaborar Yo veía que tenías mucho trabajo Y quería ayudarte Quería colaborarte Pero además yo quería aprender Quiero aprender cómo invertir Y creo que lo he logrado Cuando él escuchó lo que yo le contesté Él se fue de esta reunión E hizo otra reunión con el director de la agencia Con el director del broker con el cual trabajábamos Y acordaron ascenderme de puesto Y aumentarme el salario Observen que yo no esperé a que me ascendieran de puesto Yo solito me ascendí de puesto Yo no pedí que me aumentaran el salario Yo solo me aumenté de salario Yo descubrí que si yo quería ganar más Me tenía que convertir en más Yo no podía aspirar a ganar más Haciendo simplemente las funciones de mi puesto Yo tenía que generar valor Yo tenía que generar valor a aquel empleo Por el cual me habían contratado Pero pidiendo no era la mejor forma Yo me tenía que convertir en más Tenía que trabajar más Y además tenía que demostrar En ese momento me ascendieron Desde auxiliar de inversiones Hasta asistente de inversiones Tenía personal a cargo Y además hacían oficiales las responsabilidades En algún momento mi jefe llevaba 5 años Sin salir a vacaciones Pero yo ya me sabía todas las funciones De la gerencia del fondo de valores A mí me nombraron gerente encargado del fondo de valores Y mi jefe pudo irse tranquilo de vacaciones Aquí lo anecdótico es que en 2 años Yo logré 2 ascensos Logré pasar de auxiliar de inversiones A asistente de inversiones Y de asistente de inversiones A gerente encargado del fondo de inversiones Al final me ascendieron a gestor del fondo de inversiones Eso lo logré en 2 años Y lo anecdótico es que la persona que yo reemplacé En el cargo de auxiliar de inversiones Había permanecido en ese cargo 5 años Esa persona yo la conocí Era una gran persona Trabajaba muy bien Pero únicamente hacía lo que le ordenaban Únicamente cumplía las funciones de su puesto Él no se excedía Él no quiso nunca aprender lo que el jefe hacía Él no quiso nunca hacer más de lo que le pedían en sus funciones o en su empleo Él duró 5 años como auxiliar de inversiones Y yo en 2 años logré 2 ascensos Y logré aprender aquello que yo quería aprender Logré aprender de los que sabían Y aprendí a invertir Aquí la mayor reflexión es que si queremos ganar más Debemos convertirnos en más Si queremos progresar Debemos ayudar a otros Si queremos ascender Debemos convertirnos en alguien valioso para nuestra organización Debemos convertirnos en alguien valioso para nuestros clientes Y por supuesto Debemos convertirnos en alguien valioso para nuestros jefes Muy bien Esto es todo lo que les quería comentar Recuerda seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter Arroba Experium Markets Seguramente encontrarás información que puede ser útil y valiosa Me despido Soy Ángelo Rico Profesor y analista Muchas gracias por su atención Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!